Hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal. Es tu turno ahora, Tauro. Pero primeramente quiero darle las gracias a Dios por todo. Por todo lo que nos da la bendición de amanecer, de estar aquí, de estar vivos. ¿Verdad? Gracias a nuestro Padre Celestial. Y a ustedes por el amor, el apoyo. Por esos mensajes tan lindos, esas palabras tan hermosas. Gracias, gracias, de verdad. Y bueno, Tauro, vamos a ver tu relación. Inmediatamente, ¿qué viene? Vamos a estar mirando la situación, lo que ha bloqueado. ¿Sí? Vamos a ver cinco cartas. Si necesitamos más, las sacaremos como información extra. Vamos a ver, Tauro, piensa en tu situación. Piensa en tu personita especial. Vamos a ver, a ver, a ver, a pedirle a los guías, seres de luz, ángeles y arcángeles. Inmediatamente en el amor para Tauro. ¿Qué viene? A pesar del bloqueo, de lo que ha vivido, de lo que ha pasado. Vamos a ver. Bueno, aquí están tus cartas. Vamos a partir. Y este es el corte, tu corte. Tauro, ¿cómo te sientes tú en este momento? El nueve de copas. Tú quieres, tú quieres, tú quieres buscar una solución a cualquier situación que ha dañado, que ha entristecido. Estás mirando por lo que tú realmente quieres, lograr eso que te dice que está en tu corazón. ¿Sí? Tú quieres lograr, quieres felicidad, quieres pasar que todo lo negativo ya como que quiere atrás, dejar todo eso atrás. Así te veo, Tauro. ¿Qué es lo que ha bloqueado? Lo que ha bloqueado es el emperador. El emperador en el bloqueo lo que marca es una persona que ha querido imponerse. El emperador en el bloqueo es, puede ser también que esta persona esté en un compromiso ya. Eso también es posible. Pero ustedes adapten, aunque sean Tauro, ustedes no quiere decir que todos tienen lo mismo, las mismas situaciones. Adapten la tirada, la predicción a lo que viven cada uno individualmente. El emperador en el bloqueo puede ser que esta persona se esté tratando de controlar, esté tratando de ser un poco irresponsable, ¿verdad? Porque es todo lo contrario. El emperador es el padre, el que viene con buenas intenciones. Y tú has sentido que tú, esta persona no se ha comportado bien, no te ha demostrado sinceridad, tú no sientes que esta persona tiene esas buenas intenciones. Puede ser que esta persona esté en otra relación. Vamos a ver. ¿Qué es lo positivo para ustedes? La rueda de la fortuna. Mira, que el destino quiso que tú vivieras esto con esta persona. Y que esto todavía no está finalizado. También me habla de que van a venir comunicaciones, se abre la comunicación. Si hubo algún bloqueo en algún momento, redes sociales, teléfono, se abre la comunicación nuevamente. Donde ustedes van a poder trabajar en hacer cambios, en comunicarse, en hablar, en poner las cosas claras. ¿Verdad? Vienen cambios, sí. Eso es lo que viene positivo en tu relación Tauro. La suma sacerdotisa. La suma sacerdotisa habla de situaciones que vamos a vivir que no van a estar claras. A pesar del avance, de los cambios positivos que se ven aquí con la rueda de la fortuna. Yo veo que aquí hay muchas dudas de situaciones que también pueden llegar. ¿Sí? El futuro de esta relación, el príncipe de copas, el caballo de copas. Es una relación que tiene un potencial súper bonito. El amor está ahí. Hay sentimientos, sí. Tienen que trabajar en esas dudas. Tienen que trabajar también en esas situaciones que a veces se presentan donde la relación, más que una relación, se convierte en un conflicto. Donde queremos ganar, queremos ser lo más fuerte, lo que más aguantamos, el contacto cero. Eso es para niños. ¿Verdad? Es el responsable de simplemente las cosas como están y no querer jugar juegos. Porque la relación se puede convertir en una relación tóxica. ¿Sí? Y eso es lo que yo puedo ver. Es algo que tú tenías que vivir. Tiene algo de karma para mí. Según las cartas que yo estoy mirando. Aquí con la suma sacerdotisa está luego el nueve de oros. ¿Qué te quiere decir eso? Que tú vas a lograr. Se va a lograr una estabilidad, una tranquilidad. Si han pasado por situaciones difíciles, donde se ha perdido la paz, se ha perdido un poco la armonía en la relación. Vuelve otra vez. ¿Ok? Si tú tienes duda de que esto vuelva otra vez a pasar, sí volverá a pasar porque ustedes ambos quieren. Aquí hay amor. Aquí hay sentimiento. El plaje de copas trae consigo invitaciones, propuestas, invitaciones o simplemente expresar ese sentimiento. Aquí parece que en algún momento dañó mucho, como están ustedes ahora, las opciones. Yo todavía digo que para muchos de ustedes puede ser que esta persona esté en una relación. Sea un hombre comprometido o una mujer comprometida. Un signo aire, aire muy fuerte. Aries. Fuego. ¿Verdad? Y aquí habla de perder la fe. Aquí se perdió la fe en algún momento. ¿Verdad? De que las cosas se podían. Por eso es que yo veo que ahora hay dudas todavía. Después de tantas cosas, de lo que hemos vivido, esta persona viene a ofrecer. ¿Verdad? Se abre la comunicación, me desbloquea. Vienen cambios. Esta persona quiere hacer cambios. Confío o no. Y esas son las dudas que vienen. Pero sí te dicen que sí, que viene estabilidad. Ustedes logran por lo menos esa paz, esa tranquilidad, esa armonía. ¿Ok? Y ustedes van a poder trabajar juntos en la relación. Vamos a ver qué te dice el oráculo de Winston. La sabiduría de la casa en la noche. ¿Ok? Vamos a ver qué te dice este oráculo. ¿Qué te dice? Una cartita. Vamos a ver aquí. Parece que la batería está un poquito floja. Yo le cargo ahora. Vamos a ver. ¿Qué te dice a ti, Tauro, sobre esta situación? Que ya sabemos que vienen avances. Sí. ¿Verdad? Vienen avances. Aunque tú tengas dudas, hayan situaciones que no estén claras. Sí vienen dudas. Y viene el nueve de oros trayendo estabilidad, tranquilidad. ¿Verdad? Armonía. Vamos a ver qué te dicen. Aquí dice Listening. ¿Qué hay que escuchar? Cuando tú tengas la oportunidad de hablar con esta persona, escucha más de lo que tú vayas a decir. Dios nos dio dos oídos para escuchar más de lo que podemos hablar. A veces simplemente necesitamos escuchar a la otra persona. También tenemos derecho de hablar. Pero en este caso, en tu predicción, Tauro, te están aconsejando que escuches más de lo que tú puedas hablar. Y ya por último, un ciclo. Yo hablé de la rueda de la fortuna. Dije que era algo que ustedes tenían que vivir. ¿Verdad? Que vienen cambios. Y eso es un ciclo. Cuando se cierra un ciclo, es porque viene un cambio. Y es para lo mejor. Aunque traigan un poco de dudas. ¿Verdad? Ustedes van a lograr ese cambio. Así es que qué bonito. ¿Verdad? Qué bonito. Yo realmente estoy muy contenta porque te salieron muy bonitas tus cartas. Vienen avances, sí. Esta es una relación de destino. Lo que quiere decir que ustedes tenían que vivir esto. Hay un karma aquí también. En todo esto. Vienen avances, sí. Tú logras esa estabilidad, esa tranquilidad nuevamente. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Dejen me gusta. Suscríbete al canal Judy La Diva del Tarot. También a Judy Starseed. Es el nuevo canal de Judy La Diva. Judy Starseed. Así es que bueno. Un besito. Un abrazo. Los quiero mucho, Tauro. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.